Lo de Haití, lo de Haití se está poniendo cada día más negro. Estados Unidos ha tirado en los últimos días varios alertas a sus ciudadanos, a los empleados de la embajada, de que salgan de Haití en cualquier vía, por cualquier vía que salgan de Haití. Haití se ha convertido en un infierno. Hay quienes temen ante cualquier situación violenta, armada, que se presente en Haití, que haya un gran éxodo masivo de haitianos hacia la República Dominicana. El principal líder de la principal pandilla haitiana, el que le dicen BBQ, dijo que si la fuerza encabezada por Kenia, que va a invadir Haití para poner el orden y acabar con la pandilla, dice BBQ que si cometen abuso, ellos lo van a enfrentar. Si no, son gente poderosa, esos tipos son desafiantes, esos tipos son desafiantes y han demostrado que no cogen corte. Haití es un infierno, hay que decirlo, una violencia, esto es muerte, secuestro, una situación de desolación. Qué barbaridad, Dios mío, y entonces nosotros que somos, miren, el otro día yo leí un reportaje que hizo el periódico el periódico el periódico en Jimmaní. Y esos señores solo le ponen los pelos de punta a cualquiera. Decían los habitantes dominicanos, refiriéndose, aquellos dicen, Haití está aquí. Jimmaní, la mayoría de los que habitan y viven en Jimmaní, son más haitianos que dominicanos. Ellos dicen que el haitiano que quiere cruzar, cruza a la hora que le dé las ganas del día a la noche y como sea, que eso no hay impedimento. Eso es una cosa realmente espectacular, eso es preocupante. Y cada día eso crea un estado de incertidumbre, porque uno no sabe, uno no sabe las consecuencias y hasta dónde llegaría una situación de deterioro en Haití y un enfrentamiento de esa policía de Kenia y otros países que se integrarían a esa misión que no garantiza, que no garantiza que lo de Haití se solucione con esa intervención, porque en Haití hay problema profundo de desigualdades sociales, de pobreza, de falta de oportunidades, una pobreza extrema, hambruna. Eso es terrible, eso no es tan fácil, y que que metí a una policía para controlar esa pandilla y un pueblo cayéndose a pedazos, un pueblo que no come. Que la única tabla de salvación es salirse de Haití para donde sea. Y naturalmente, el sitio más cercano que a ellos les quede es República Dominicana. Pero eso es grave lo que está pasando en Haití, sumamente grave. La Naciones Unidas que está tejiendo esa fuerza que va a intervenir en Haití, encabezada por Kenia, ellos no acaban de ponerse de acuerdo. El Consejo de Seguridad de la ONU, porque en ese Consejo de Seguridad, en el Consejo Permanente, hay cinco votos que tienen derecho a veto. Que si un solo voto de eso se opone a una medida que se quiera adoptar, no se puede poner en ejecución. Hay cinco votos permanentes que tienen derecho a veto. Ahí está China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Alemania. No, Alemania no. Alemania no. Por la derrota en la Segunda Guerra Mundial, por encabezar, junto con Italia y Japón, la entente que encabezaba el mal, el eje del mal, se le denominó así, encabezado por Hitler, Mussolini y Japón, que fueron derrotados. En la composición de la ONU, ellos no tienen derecho, o sea, no tienen un miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Solamente cinco países, Inglaterra, Francia, Rusia, China y Estados Unidos, son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando un miembro de eso, uno solo, si dicen, por ejemplo, miren, vamos a llevar comida a Haití, y uno de esos dice que no, no se puede ejecutar. Porque un derecho a veto, vetar una resolución, tiene que ser a unanimidad. Entonces, China y Rusia, por la contradicción que tienen con Estados Unidos y Europa, y el occidente, le llevan a la contraria. Ellos se han opuesto a que la ONU intervenga a Haití. Entonces, es una cuestión que definitivamente es complicado. Miren, el asunto es sumamente complicado, y vamos a seguir tratando ese tema y dándole seguimiento. Buenas tardes, Joaquín Díaz. Buenas tardes, Omar Perata, el mejor analista de la región. ¿Cómo va a ser? No me diga eso. Claro que sí, Omar. Cuando usted hace un planteamiento, no tiene despedicio, yo lo felicito. Por eso yo veo su programa, aquí estoy de frente a el televisor, viéndolo a usted. Agradecido siempre de usted. Gracias por esas opiniones. Y mire, y lo estoy llamando para que me dé un segundo, para felicitarlo por el comentario justicio el martes del PRM y de las autoridades. Ah. Esto me recordó a mí los tiempos de Blanco, de la banda de Blanco, y Teniente Blanco. ¿Usted se acuerda? Claro que sí, claro. Que cogía todas las salidas. Yo tuve que devolverme en un camión con una caga porque ya yo no fallaba fondo de viajar. Porque cada vez que yo salía tenía que llevar 300 pesos para llevar. Y estamos en la misma situación ahora. Ahora estamos así. Ahora estamos así. Ya yo he dejado hasta de viajar. A mí me dicen, mira, vamos a Santiago, Dios no. Yo no estoy viajando. Porque no vale la pena que tú vengas cansado y te voltees en un carro de arriba a abajo y todo. Entonces la delincuencia aumentándose y todo como tú dijiste. Ah, Dios, claro. No, y tienen una mafia y yo reitero aquí que el culpable es el PRM de que esos guardias y policías estén en la salida buscándosela como toro y molestando a ciudadanos de trabajo. El PRM es el partido gobernante y debió ponerle coto a eso. Mira, Omar, cuando Chelo Durán era gobernador de los viejos a los abogados, aquí ningún coronel y nadie se relajaba con eso. No, pero es que Chelo te... Oye, claro, claro, pero déjame decirte, Gille Fernández, cuando Balaguer estaba en el poder, aquí había un mayor que le decían el Torito, que después fue general, que era de la DNCD y el Torito hizo una... Incluso cuando la policía en un momento dado me contó Gille a mí, estaba enredada en medio del proceso electoral, Gille llamó a Balaguer a las 12 de la noche y al otro día el general que estaba aquí, que me acuerdo que me dijo Gille, era Juan Antonio Bellos Rocha, al otro día Balaguer y al otro lado porque usted es jefe político, ahora estos son unos inectos, tú sabes, estos son unos inectos que no tienen capacidad de mandar ni a Chochueca. Por eso que yo a tu programa porque tú no le guay a la luz tú a nadie, tú le dices la verdad y es lo que estamos pasando muy fuerte con eso, oíste, eso es la misma situación que están pasando los artianos como tú estabas diciendo, que eso pobre artiano aquí hagan de garistado lo hace ya que comen los chelitos para quitarse, se lo quita, claro, eso es verdad, eso es una cosa aberrante o mal lo que está pasando, una sociedad pobre, destruida y que no vayan por recoger, gracias Juan Manuel. Gracias Joaquín, gracias hermano, siempre es tuyo hermano.